Ya está abierta la convocatoria para los nuevos talleres de creación literaria de la Biblioteca de la Fundación Luisa Mercado, en los cuales el escritor Sergio Ramírez comparte su experiencia con nuevos talentos dispuestos a introducirse en el mundo de la literatura. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Víctor Rodríguez, el encargado de proyectos culturales de la Fundación Luisa Mercado. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Juan Carlos, por invitarnos. Primero que nada, Víctor, los talleres, ¿a qué perfil de persona busca? ¿Quién puede aplicar a ellos? Los talleres son libres en términos de edad, puede aplicar cualquier persona y pues la aplicación es muy sencilla, simplemente hay que mandar un texto no mayor a las 2.000 palabras, que puede ser una ficción, puede ser un ensayo, puede ser una crónica, pues tienen que ser narrativas, evidentemente, y pues no hay límite de edad. Puede mandar desde un niño de 8 o 9 años que sepa escribir hasta una persona de edad avanzada. ¿Eso quiere decir que no se necesita haber publicado previamente algún texto? ¿No se necesita ser estudiante de literatura? No, no es necesario ninguno de esos requisitos, simplemente el comité que selecciona los textos, pues se basa por la calidad. Es la calidad de los textos la que determina la selección de los participantes. ¿Existe algún costo asociado a participar en el taller? No hay ningún costo porque tenemos varios patrocinadores, tenemos la Universidad Centroamericana que nos apoya con la logística de movilización de los talleristas, tenemos Centroamérica Cuenta que nos ayuda con la logística y pues este año el Grupo Pelas nos está apoyando con la parte de las dietas, es decir, la alimentación de los talleristas y pues agradecemos su apoyo este año que nos está brindando su apoyo. ¿Cuál es el compromiso de tiempo que debe invertirse en el taller? ¿Cuál es el calendario que sigue? Ok, bueno, este año son dos talleres los que se van a dar. El primero es el 7 de abril, el segundo es el 13 de octubre, pero la convocatoria está abierta hasta el 25 de marzo. Ahí cualquiera puede mandar los textos y van a ser seleccionados 50, 25 en el taller del 7 de abril y 25 para el taller del 13. ¿A dónde se envían los textos? Eso se envía al correo electrónico oficinasergioramires.com ¿El taller tiene lugar en el transcurso de un solo día? En un solo día, son 8 horas de taller, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. La metodología es muy simple, el doctor Sergio Ramírez, una vez que están seleccionados los textos, él hace sus observaciones sobre cada texto y esas observaciones son las que luego se van a discutir en el taller. Entonces es bastante personalizado porque el doctor va uno a uno revisando y dándole sugerencias sobre cómo mejorar sus técnicas literarias y también la experiencia de él la transmite para darle algunos tips a los participantes y puedan mejorar los textos. ¿Cuántos cupos están abiertos por taller? 25. Se van a seleccionar 50 y se van a dividir 25 y 25 en las dos fechas que están propuestas. El ejercicio de la literatura suele ser un poco solitario, digamos, pues el escritor para poder producir tiene que encerrarse a trabajar solo. ¿Qué le aporta a alguien que, obviamente, aparte de tener la experiencia de primera mano de Sergio Ramírez, ¿qué más le da a un escritor el exponerse de esta manera? Bueno, yo creo que lo fundamental es someterse a la crítica. Es decir, los textos pueden, uno puede escribir un texto y dejarlo guardado y no saber de experiencia o de criterios de otro cómo lo ve ese texto porque al final también los textos o la literatura está expuesta al público. Ese me parece que es su fin. También uno de los fines importantes es que la literatura la lea a los públicos y el público es quien determina la calidad, pues tiene la intuición para saber qué novela es buena, qué novela es mala, o qué poema es bueno, o qué poema es malo. No necesita ser un estudiado para entenderlo, pues, el público. Entonces, pues yo creo que lo importante de este taller es que la gente que participa se expone a esta crítica, lo cual significa que puede mejorar la calidad de los mismos. Y los otros participantes también tienen chance de leer los textos de sus compañeros. Exactamente. Se comparten porque en la metodología el doctor, por ejemplo, lee el texto de uno y hace sus observaciones y los otros están oyendo esas observaciones. Entonces, hay también un proceso de retroalimentación entre ellos porque también los mismos muchachos, las personas, están haciendo observaciones sobre los textos que cada uno ha enviado y sobre los cuales trabaja el escritor. Esta ya es la cuarta edición de los talleres y entiendo que ya han trascendido más allá de las fronteras nicaragüenses. ¿Han tenido participantes de otros países de Centroamérica? Sí. Es muy gratificante que han llegado personas del Salvador, de Honduras y de Costa Rica. Hubo una experiencia muy graciosa con una participante de Costa Rica que ella fue seleccionada, perdón, ella no fue seleccionada, pero no le importó y vino igual y sacó de último momento su pasaporte, lo sacó y hizo toda una aventura para venir. Y al estar aquí dijo, yo quiero estar en este taller, aunque sea de oyente, y pues nosotros le abrimos la puerta ante tanto esfuerzo, pues, y participó en el taller y estuvo muy contenta de ella. Pero sí esperamos que todo el mundo siga el proceso ordenador. Exactamente, sí. Pero bueno, si vienen de otro país, pues, no les vamos a regresar a casa. Muchas gracias, Víctor Rodríguez, encargado de proyectos culturales de la Fundación Luisa Mercado. Y ya saben entonces, está abierta la convocatoria para los talleres de creación literaria dirigidos por Sergio Ramírez, quien, por cierto, en el mes de abril viajará a España a recibir el premio Cervantes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.